¿Cuáles son los objetivos de la formación de mediadores, de la formación de un equipo de mediación? En un principio, el primer objetivo es prevenir la violencia escolar a través de la mediación escolar. Es importantísimo lo que logramos con esa cultura de paz, es prevenir la violencia. A mí me resulta a veces curioso cuando me llamaron de un colegio privado hace mucho tiempo para que les resolviera un caso de acoso escolar. Cuando acabé y se resolvió el caso de acoso, allí nunca había ocurrido nada. Además, no querían saber nada de la palabra conflicto y les aconsejé que formaran un equipo para prevenir esa violencia latente que había en el centro. Todavía no me han hecho caso. Es triste, otros centros lo han hecho y cada vez hay más equipos de mediación. Otro objetivo es resolver de forma constructiva los conflictos. Desde luego, mi amigo Juan Simarro, que ha sido el orientador de la coma durante mucho tiempo, me dice siempre que hay que hablar con el mismo diablo y a las puertas del mismísimo infierno si hace falta. Hemos de adquirir estrategias y habilidades para desempeñar la función de mediación, fomentar un clima socio-afectivo en el equipo de mediación, han de saber con todo el cariño resolver los conflictos, ser asertivos, decir las cosas sin ofender y además utilizar ese lenguaje no violento que he comentado en otras ocasiones. Y además utilizar el diálogo como alternativa a las conductas agresivas. Todo se puede hablar, absolutamente todo. Hemos de aprender a tener autocontrol y sobre todo a ponernos en el lugar de los demás. Esa empatía es algo muy necesario. Desarrollar capacidades que promueven la autorregulación y el autocontrol. Nosotros las emociones no las podemos evitar, pero sí podemos aprender a controlarlas cuando vienen. Y cuanto antes aprendamos, mayor autocontrol ejerceremos sobre la ira o el enfado que es lo que hace que se resuelvan los conflictos de malos modos. A veces favorecer esa madurez y autonomía moral a partir de situaciones de conflicto. El conflicto es algo inherente a la especie humana. Y somos animales conflictivos. Por lo tanto, el conflicto nos ayuda a madurar. Es una evolución que nos hace ser mejores. Si aprendemos a resolver el conflicto de forma no violenta, mucho mejor. Y además, enseñamos al alumnado a ser protagonistas en la resolución de sus problemas interpersonales. Siempre cuento la anécdota de una pareja de hermanas mediadoras que lograron solucionar el problema que tenían sus padres a punto de separarse. Hablaron con ellos por separado, hicieron una premediación. Y luego los juntaron y hablaron de sus problemas. No es lo habitual, pero fue algo muy significativo. Eran dos grandes mediadoras estas chicas, habían aprendido mucho. Y sobre todo, les ayudaba a sus problemas interpersonales. Ellas me decían, en broma, no tendremos problemas con nuestras parejas. Y yo pensé, pues, si los tenéis, podréis solucionarlos. Desde luego, la mediación ayuda a mejorar el clima de aula, favorece las actitudes cooperativas, hay más solidaridad y, sobre todo, hay una mejora del nivel académico. Siempre lo digo, la bajada de los conflictos aumenta el nivel académico. Se promueven actitudes incompatibles con la violencia y, además, se habla de la participación democrática. Enseñamos a ser ciudadanos sensibles y responsables. Como decía Becaría, si queremos que no haya cárceles, la mejor manera es hacer escuelas. Y yo digo, la mejor manera, además, es crear equipos de mediación en las escuelas.